El año deportivo, 20 de junio de 2018, 10 y 26 en el primer día de competencias de la gimnasia artística, Ximena Alonso Loredo, es la primera de la delegación potosina en lograr clasificar a las finales por aparatos dentro de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. Colocándose en segundo lugar general con 12.700 puntos Alonso Loredo obtuvo su pase a la gran final en la prueba de manos libres dentro de la categoría 12 a 13 años, modalidad en la que avanzan 8 de cada categoría. Se mostró satisfecha y orgullosa de su participación al finalizar en esta posición para continuar en la competencia y dar su máximo esfuerzo en la búsqueda de medallas. A nivel general, San Luis Potosí tuvo una importante participación en el All Around por equipos al finalizar dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional con Iris Citlal y Baltierra Cristiano, María José Méndez Montante, Paola Rodríguez Gómez y Ximena Alonso Loredo. Por otra parte, este miércoles entran en acción las deportistas potosinas y seleccionadas nacionales Paulina Vargas Facio y Paulina Campos en la prueba de All Around y buscando un lugar en las finales por aparatos. Cabe mencionar que Paulina Vargas Facio es la única mexicana que logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 a realizarse en Buenos Aires, Argentina y Paulina Campos estará presente con la selección nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, de quienes se esperan extraordinarios resultados. En el caso de Vargas Facio, viene de participar recientemente en el Campeonato Panamericano Juvenil para integrarse a la selección potosina de gimnasia artística en esta Olimpiada Nacional, las pruebas de gimnasia artística se desarrollan en el Ecocentro Expositor de Querétaro y para este miércoles continúa con las competencias en la prueba de All Around Individual y por equipos del nivel 9 y 10.